Además está la comisión de Venecia y hoy directamente ha sufrido yo creo el mayor golpe o uno de los mayores golpes hasta ahora porque dice la noticia golpea la amnistía. El europarlamento exige a España investigar los vínculos del separatismo con Putin y esto lógicamente ha añadido al siguiente que dicen que los socialistas europeos dejan solo a Sánchez y piden una investigación sobre las condiciones de Puigdemont. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Parlamento Europeo ha denunciado este jueves en una resolución las injerencias rusas durante el procés independentista en Cataluña apuntando directamente a los contactos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con espías rusos en 2017. La resolución, aprobada con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, pone el foco sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa y entre otras cosas reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del procés independentista. A propuesta del Partido Popular se ha aprobado una enmienda que hace referencia al expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont, señalando que informaciones de diversos periodistas de investigación apuntan a que se reunió con el exdiplomático ruso Nikola Usadovnikov en vísperas del referéndum ilegal de independencia de octubre de 2017. Esta mención va en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta a contactos entre dirigentes independentistas y exfuncionarios rusos. Pues yo creo que lo de hoy, que los propios parlamentarios socialistas, el grupo europeo socialista, le haya dicho que hay que investigar la conexión entre Puigdemont y Putin, es que ya Sánchez está aislado totalmente internacionalmente, por lo menos en Europa. Sí, porque podemos estar convencidos de que él ha presionado todo lo posible para que el Partido Socialista europeo no apoyara esto, lo que pasa que, claro, le habrán dicho que tampoco te pases, que al final es que a Europa es un tema que le preocupa mucho porque al final Putin lo carcía y uno de los objetivos es desequilibrar, buscar el desequilibrio de Europa y esto le venía muy bien, ¿no? Y por lo tanto es un tema muy serio. Y claro, en Europa, que yo creo que la imagen que tenían de Sánchez, pues parece ser que no era tan mala como la que podemos tener nosotros aquí, que lo conocemos bien, pues yo creo que en los últimos tiempos con estos movimientos que está haciendo para conseguir, bueno, y ha conseguido la presidencia, yo creo que le empiezan a pasar factura, ¿no? Y yo creo que es un golpe duro. Y además, habrá que ver cómo reacciona Puigdemont, ¿no? Ya ha dicho eso de esto con fijón hubiera pasado y tal. Yo creo que también se ha puesto muy nervioso viendo que se le van cerrando todos los días y a ver qué pasa en los próximos días con el tema de la amnistía y con las votaciones del Congreso. Además, si el otro día salió publicado en el debate que decía una noticia que Sánchez había pactado con Puigdemont aún sabiendas que tenía información de que había indicios que estaba relacionado con el terrorismo. Si esto llega a Europa, pues lógicamente ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero, claro, de esos temas ya se había hablado y Sánchez ya sabía con quién se jugaba. Pero es que tan sabía con quién se jugaba en los cuartos que justo antes de las elecciones puso a Puigdemont a parir, si es que lo ha hecho. Es decir, si es que hay declaraciones de Sánchez o de Bolaños o de otros ministros diciendo, bueno, diciendo todo de Puigdemont y sobre todo diciendo que lo que tenía que hacer era venir a España pero esposa o tal y cual. Si algo está claro es que ha cambiado totalmente postura por los siete votos. Y es lo que hemos dicho siempre, si necesitara los votos de cualquier otro pues haría cualquier cosa por conseguirlos. Es el drama que tenemos en España.